Gracias a vosotras. Gracias. Los familiares se esfuerzan por dar voz a los suyos, porque para ellos es muy difícil explicar lo que ocurre dentro de las residencias. Por eso quiero dar las gracias especialmente a Tomás Plaza. Lleva 11 meses viviendo en una residencia de Madrid. Tomás, muchas gracias por atendernos. De nada. Digo 11 meses en una residencia. ¿En qué momento tú y tu mujer decidís dejar vuestra casa e ir a este centro? Pues desde el momento en que mi mujer ya todos sus problemas eran casi imposibles de llevar por mí, porque yo la cambiaba todo, la cambiaba todo. Y se me hacía poco menos que imposible, no llegaba yo a tanto y no podía más. Y entonces decidimos, lo voy a hablar con mis hijos y tal, y decidimos que nos íbamos a tener que ir a una residencia. Tomás, cuando decidisteis tu mujer y tú ir a una residencia, ¿cómo te imaginabas que se iban a tratar y cómo se tratan realmente? Te lo explico muy fácil. Yo pensaba que una residencia de ancianos era para personas que habían trabajado toda la vida, cotizando con arreglo a las normas que han existido en cada momento, que yo llevo cotizando desde los 13 años, que no es desde ayer. Y entonces digo, aquí es nuestro paraíso final. Sabemos que venimos aquí a morir, no se equivoque nadie. No, no, sí, aunque parezca triste, es así. Entonces, qué tristeza ver que no vienes a morir. Vienes a que te defenestren poquito a poco, a que te maltraten constantemente, a que no haya personal suficiente para cuidarte, que es lo elemental que tenía que ver, a que no te den de comer, te echen bodrio, basura. ¿Qué os dan de comer? Pues mira, por ejemplo, anoche, decían una hamburguesa, y cuando digan una hamburguesa aquí, es una especie de trozo de caucho así, no más grande que esto, que le metes el cuchillo y puedes saltar hasta el cuchillo. O sea, quiero decirte que es goma pura y dura. Es que lo que nos dan no es ni comida, lo que nos dan es una especie todo embotado. O sea, tú llegas una lata de verduras, de lata, siempre de lata, no hay una cosa fresca ni en broma, una lata de garbanzos que son como piedras para hacer el cocido. Y entonces resulta que eso no es comible en el 90% de los casos. ¿Qué es lo que más te duele? Hombre, lo que sufre mi mujer, pues más claro hago a mi mujer, mi mujer, ella no puede defenderse, ella tiene que estar... Yo qué pasa, que yo intento que coma alguna otra cosa fuera de esto de ahí, entonces yo cada vez que llevo una cosa y le gusta y la puede comer, me pongo así de ancho, ¿sabes? Pero... ¿Qué te dice ella? ¿Qué me dice? ¿Qué va a decir ella? ¿Qué va a decir ella? Repito, no conocéis a mi mujer, si la conocéis, es decir, esto sí que tenía que estar a los altares. Es una santa. Te emociona verle así, te duele, imagino. Joder. ¿Tenéis ni idea, coño? Bueno, pero esto es así. Perdonadme yo, esto no lo puedo ver. Estas cosas... Y esto me jode, porque esto luego después se ve y parece que son un ñoño y no soy nada ñoño, al contrario. Tomás, una de tus principales quejas también va por la falta de personal, ¿verdad? En el día a día. Totalmente. ¿Qué consecuencias ha tenido, por ejemplo, para tu mujer y para ti, esa escasez? Se hizo sus necesidades, aviso inmediatamente al auxiliar que le correspondía a ir a limpiarla y a la hora y cuarto y después de enfadarme mucho y bajar a ver a la doctora que había de turno por la tarde, subió las filas de turno y tal y le dije luego, digo, ¿por qué no has venido una hora y cuarto? ¿Te parece bonito que esté llena de caca? Digo, es una vergüenza. Tomás, venimos además de un verano especialmente caluroso, ha habido muchos días, ¿no? De temperaturas que han superado los 40 grados. Ya resoplas. Hombre, por favor. ¿Cómo han sido esos días? ¿Cómo van a resoplar? Mira, hay plantas que no tenían aire y había habitaciones que estaban a 40 grados dentro de la habitación. Si eso lo puede soportar un ser humano y más cognitivamente hablando cómo están los pobres, la mayoría, pues que venga, Dios se lo vea, hija. Tú no eres dependiente, tu mujer sí. Claro, ¿cómo lleva ella, cómo lidian otros residentes con esa falta de comida, falta de personal, esas temperaturas tan altas? Hay mucha gente, como mi mujer, muchísima y peor, que no saben quejarse, no pueden, no tienen voz. Y sus familiares que vienen escriben sendas, quejas, para tirar a la papelera. Y eso es la actitud de aquí siempre. Tomás, probablemente ahora te esté viendo algún político, más de uno. ¿Qué les dices? Pues les digo que esto que está pasando, no quiero decir que tienen la culpa de ello, pero en sus manos sí está el remediarlo, ¿sabes? Y está el remediarlo por lo que te estoy diciendo, hay que tomar cartas en el asunto con firmeza y sin permitir que haya quien se aproveche de las circunstancias de intermediar en cosas de esta índole. Porque tanto intermediario pierde mucho dinero el mundo. Y esos señores que lo hacen que desaparezca, que no se lo lleven, que es de los viejos, que mañana serán ellos viejos. Tomás, muchas gracias por habernos atendido. Dale un beso a tu mujer. A vosotros y aquí me tenéis para lo que queráis. Gracias.